Música Jóvenes universitarios, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Bienvenidos sean a la mejor casa de estudios de nuestra nación y a una de las 100 mejores universidades del mundo. Se incorporan a una institución de educación superior integral, en donde se cultiva la docencia, la investigación, la cultura y el deporte. Donde se vive y celebra la diversidad y en donde se promueve la tolerancia, el respeto y la igualdad. Ingresen a este nuevo ciclo escolar con todo entusiasmo y alegría, para transitar por los nuevos senderos del conocimiento que demandan sus grados y disciplinas. Y háganlo con la dedicación y constancia necesarias para esculpir su futuro. Con cada nuevo ingreso de ustedes, la Universidad Nacional Autónoma de México renace, se rejuvenece y refrenda el carácter vital y vibrante de su comunidad, que año tras año crece y se fortalece. Yo les invito a vivir la espléndida experiencia universitaria, no solo mediante el estudio y ánimo de superación personal, sino también a través de la convivencia plural y armoniosa, tanto con sus compañeras y compañeros, como con todo el personal académico y administrativo. En las aulas y espacios de esta universidad, forjarán su carácter y fincarán las bases de su desarrollo profesional y humano, al interactuar con la gran diversidad de intereses y creatividad que componen a nuestra gran y muy importante comunidad. Son ustedes ya parte de una universidad libre, autónoma y empática y solidaria con las necesidades de nuestra nación. Una universidad que pretende formar ciudadanos independientes, con conciencia social, con inquietudes de progreso e innovación y comprometidas con la igualdad y la justicia social. El futuro de México, hoy más que nunca, demanda de su esfuerzo, talento y dedicación. Como Universidad de la Nación, la UNAM espera mucho de ustedes. Aprovechen y disfruten cada experiencia de su vida universitaria y saquen el mayor provecho a las miles de oportunidades, ya sea educativas, deportivas o culturales, que esta institución les ofrece. Nuevamente, sean muy bienvenidos a su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, hablará el espíritu.